Música Jamás caerá de mis manos esta insignia sagrada de mi patria. Música Este doliente puñado de valientes, desgranado en medio de los más atroces sufrimientos, era todo lo que quedaba de un pueblo feliz, rico y floreciente. El Paraguay, condenado a morir después de cinco años de martirio, porque protestara en nombre del derecho ajeno y defendiera los cueros de la propia independencia. Música Pero en medio de tanta desolación, no perdió el héroe su serenidad, ni se rindió al infortunio. Majestuoso en la desgracia, altivo en el dolor, arrogante en presencia del adverso destino, el Mariscal López parecía más que un hombre, el fabuloso Adalid de una extraña gigantomaquilla. Permiso mi mariscal, la formación está lista. Señor Varela, esta carta tiene una sola contestación. Diga usted en Buenos Aires, que no quiero la guerra, pero que preparo a mi país, tanto para la paz, como para la guerra. Música Compatriotas, la justicia de nuestra causa nos alienta. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! No admitamos la intromisión ajena, a defender nuestra soberanía. ¡Vamos a los cuarteles! ¡Vamos a los cuarteles! ¡Somos un pueblo soberano! ¡La patria es nuestra! ¡Viva el presidente López! ¡Viva! Compatriotas, ha llegado la hora de poner la vida al servicio de la madre común. No permitiremos que los derechos soberanos sean ofendidos. El león de nuestro escudo, el león de nuestro escudo, símbolo del pueblo, empieza a rugir imponente, como lo dice nuestro himno. ¡Vamos a los cuarteles! ¡A la patria! ¡A la patria! ¡A la patria! ¡No se han impugnido! ¡Gracias! 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 Y el Tratado de la Triple Alianza será cumplido hasta las últimas consecuencias. ¡Muero con mi patria! ¡Muero con mi patria!